Los Fires de Tiki se apresenta Y mucho más Contenido diario solo aquí Muchas gracias por hacer de eso Una gran comunidad Iremos al juego Vamos a ver la pelota El ecuador La fiesta del fútbol Ya comienza el partido Entre Costa Rica y El Salvador El ataque La llevan ahora Entregaron al centro Que vengan rico dueñas Dueñas por Martínez Martínez va muy larga Menegas sin embargo se le va fuerte el balón Al jugador nacional Buen servicio La recepción es buena de parte de José Guillermo Ortiz Al final no logró controlar La prota de Ojo Menegas Pero también venía cerrando Lleva el esférico Enrico Dueñas Mete el servicio Balón al área Rivas que llega Está adelantado Posición prohibida Le mandó la pelota Haciendo diagonales Generando servicios Hacia el interior Para el equipo salvadoreño Enrico Dueñas Dueñas va arriba Rivas en el área Joaquín Rivas la tiene Lo marcaron Le pegan Lo tapan Otra vez le queda Rivas Con el ataconazo Retrocede Ahora para Brian Tabaca Monterrosa Lo tapan Monterrosa Tiene la pelota suelta Se equivoca La roba el salvador Dueñas Dueñas va al ataque Rivas retrocede Enrique Gol 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 De El Salvador Gol de Jairo Enríquez Aprovechando El servicio De Rivas En el pivoteo Y suelta El disparo Jairo Enríquez Para vencer Pegaba el palo Al guardameta Keylor Navas En 12 minutos Costa Rica 0 El Salvador 1 Qué bien Cómo le sirve la presión Al equipo salvadoreño Para comprometernos No hay mucha seguridad En la salida A la hora del pase Al centro Es complicadísimo Complicadísimo Y bueno 11 minutos En que prácticamente Ha sido dominio Del equipo salvadoreño Hernán 11 minutos Y lo peor que nos pasa En momentos Es que facture Verá El El Salvador Que se estaba imponiendo Controlando el juego Trasladando la pelota Con Dueñas Como un jugador importante Inseguridad En el traslado del balón Esa que pierde Fuller Aquí vemos mucha gente Hacia atrás Y luego Cómo llega Para marcar El tanto El equipo salvadoreño Y adelantarse En el marcador 1 a 0 Bueno Gana el cuadro Salvadoreño 1 por 0 Cómo se vieron Cómo se viene Y él se levanta La pelota Abajo José Guillermo En el área Recibe Está adelantado En el medio campo Es el que Intenta Y llevar Y esa que hizo bien Verá Porque Hay momentos En que hay que imponer Ese carácter Tratar de limpiar camino Y buscar un mejor servicio Que hasta el momento Le sigue restando a Costa Rica En su juego Frente al samba Brian Esa ya vuelta La toma Ruiz En la apertura Para Johan Benegas Benegas ve la carrera De Brian Brian que va La toma Ruiz Al desvío Que se presenta Ahí será Tiro de esquina Que le pertenece A las selecciones Accidentales Por 24 veces gratis El primer saque de esquina Que tendrá Costa Rica Favor en el partido Benegas Benegas en el ataque Va la cele Benegas Abajo Ortiz Primero Llegada Que tiene Roldán Roldán Llega Se cuadra Sigue Roldán Remata Abajo Keylor En el fondo Keylor Nava Lesiones En el partido Que está ganando 1 por 0 Venía muy bien perfilado Entrando de izquierda La táctica fija Da la orden Del árbitro Llega Segundo palo Que llega Cal Ball Balón arriba González Se la juega Y termina Enviando el balón A la tira de esquina Para la cena Se ve muy largo Golpe Dueñas Lleva el eférico Dueñas que llega Enrico Toca en el corto De la pelota De Enrique De vuelta De la pelota Para Monterrosa El centro Arriba Falta De hecho En el estado Direcional Da la orden Camel González Que pare Le va a pegar Camel Levanta la serviza ¡Juey! ¡Cabezazo González! Claro El equipo No regresa a tiempo Bueno Finalmente es Camel Aquí estamos observando La repetición Que buena La intervención Del guardameter Estaba para El empate Justo al centro De la pelota Y apenas le da tiempo De meter su brazo izquierdo Se le está Le cabezazo Un poquito al costado Y no le llega González Pero bueno El guardameter Tuvo la suerte La fortuna De que el manón Al centro De la portería Y hasta que Le van Monterrosa Dueñas Primero Tiene que aparecer Bueno Van a hacer El centro Ortiz El centro Para Joel Camel La tira Fuertísimo Se llega Brian Ruiz En última Raya Saca Lo marca Brian En el área Mete atrás El balón Camel Le pega El enemigo Remoto Venegas Bueno Remato De Joja Venegas Bueno Recordamos Que el próximo Miércoles 20 A las 4 De la tarde Por Canal 11 El Santos De Guapines Emprenderá El Force De Canadá Por la Liga Con Cacaf Igualmente Esa prisa Se prende Las comunicaciones El jueves 21 A las 6 De la tarde Por Canal 6 Una jugada La mejor Que hemos hecho Para llegar A ofensivo Otra va Joel Joel Buscando el espacio Acabó el servicio Keiser Fuller Mete el centro Segundo palo Que llega Rechaza En la primera Parra Todo listo Aquí está El Silva De su refería Marcha La segunda parte Joel Cambia Mete el centro Joel Salvadoreño Tenemos la repetición De la jugada Como la gana Rima Cambia La dirección En la pelota Pero no es lo suficiente Óscar Ruarte Así que El balón Se perdió En la última raya Le favorece El cuadro Salvadoreñas Para Celso Se desfrapertura Joel Joel En el área Joel La tiene Saca la marca Joel Tira Abajo El activo El rechazo Que se presente Tiene el balón Joel Campbell En la última raya Busca la expansión Joel Le mueve La pelota La tiene Para centrar Juega De corto Va el balón Para Celso Celso Levanta el servicio Segundo palo Bralla ¡GOL! ¡Y Costa Rica! ¡Y Costa Rica! ¡Y Costa Rica! ¡Y Costa Rica! ¡Brayan! Bralla Ruiz Aprovechando el centro En el segundo palo De Celso Borges Cabezazo de Bralla El balón Al fondo Y en 52 minutos Costa Rica 1 El salvador También 1 Estábamos anotando Lo de Campbell La forma que le costaba mucho Sacar la marca Pero aquí Se apoya muy bien En Celso Y cuando Celso entra De esta manera Fino Preciso Encuentra un contacto Bien lejano Al segundo palo Y se va el empate En un partido Que Costa Rica Ha entrado Con otra dinámica Dinámica Perdón Y otro carácter Especialmente carácter Hernán Y el paso se dio Ahora Llegar al tanto Hacer el empate En una jugada Bien combinada Con tres jugadores Que cada uno Hizo su mejor aporte Para poner el marcador 1 a 1 Ahora veremos Cómo puede reaccionar más Para tratar de aprovechar También Obviamente el golpe Que se le da el equipo Recomeración de Jabel Campbell Campbell Saca la marca Va Campbell Métale servicio Nombres que va a toda velocidad Llega la celda Al área Ortiz 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 se cae El árbitro dice Penal 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 Pena máxima Sobre José Guillermo Ortiz Hay penal Para Costa Rica Aprovechando el espacio En que había Poca gente En la defensa Claro que es penal Claro que es penal González Claro que es penal Claro Tená Celso Borges Compañeros Sí Bueno Después de una muy buena jugada Oscar Hernán Y amigos Viene aquí Lo que todos Estamos deseando Ahora que se convierta En gol Aquí estamos Para darle la vuelta El marcador Ya con 57 minutos De partida La responsabilidad Para Celso Borges A enfrentar al guardameta Mario González Puede ser el segundo De la sele Qué necesario este gol Qué importante Podría ser para Costa Rica Llegar a la anotación En este momento De partido Darle la vuelta Tratar de Todavía incrementar La diferencia Pero bueno Primero El resolver el penal Que aquí tiene Ahora toda la responsabilidad Celso Borges Que tal orden El árbitro Se va a venir el cobro Se puede venir el segundo De la sele Vanos a la cintura Puede tomar impulso Centrado Celso Borges Le pega Celso Golazo Un gol Con el Campbell Que la va a pegar Rebata el servicio Le va el balón arriba Cabeza azul Y ahí falta En el primer tiempo También anotación Del conjunto panameño Frente a la selección Estadounidense Por parte Se defiende La sele Centro que llega Cerrando peligrosamente Se vino para organizar El juego Alex Roldán Roldán en apertura La oportunidad Se presenta Va al ataque Pérez Venga va a correr Y él es sin el frente Abre bien la cancha Roldán La toma Leal Se mete al área La Warner Que lo suelta Pero Moya Le paga Fuera Fuera el remate De esta tranquilidad Contra daños accidentales Por 24 veces gratis Buen paso Para Roldán Leal Y se apoya bien En Moya Y bueno Vas a hacer El desvío También en el camino En el remate Que vino De Jonathan Moya Y la importancia Que entren bien Sí, sí Pero así es esto ¿Verdad? Así es ¿Qué va a hacer El árbitro? Lleva el fero Y pataca Espineda Camilo Y la verdad Va a ser de fondo Se deja en el centro Y va peligroso No, de parte del primero Pero está muy fuerte Y se va del partido Roja Hay tarjeta Roja Para Narreciso Orellana Se queda Con uno menos En la selección Del salvaje Había pintado La primera falta Al árbitro Y después Se le fue con todo A Joel Campbell Bueno La desesperación El equipo Salvajeña Ha jugado muy fuerte También Ahí está Y la celebración Total Oscar De los aficionados Después está Tiro de esquina Sí, bueno Emocionante La jugada Por parte Nos sorprende Que tirara tan rápido No se corre Costa Rica Para Costa Rica Centro Dentro El cabezas Había falto Dice el arma Tiro libre En corto Roldán Keylor 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 Y es lo que le reclamó En su momento Keylor Navas Cuando vino la ejecución De Roldán Porque tiene que Prodigarse a fondo Ahí está Valencia Dueñas Con la marca De el cuadro Cuscateco El ataque Larín Se equivoca Colina para Dueñas Dueñas Cubre la pelota Enrico Entrega atrás Roldán Que llega en gancha Roldán Toma otro centro Más Cabeceso De Francisco Calvo Juan de Larro Y trenita El final Termina El partido De Costa Rica 2 a 1 Sobre la selección De El Salvador Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto Fiebres